Soy originario de un pequeño pueblo en el estado de Oaxaca, México, de menos de 5.000 habitantes. Bueno, Oaxaca tradicionalmente se caracteriza por tener un acceso complicado a, en este caso, la salud. Yo recuerdo, muy pequeña, acompañaba a mi papá a los hospitales a llevar café, pan. Mirábamos a las personas afuera del hospital, acostadas, en el suelo. Estudiar medicina era una excelente oportunidad para poder contribuir a mejorar las cosas en mi país, en mi municipio, en mi estado. Sin lugar a duda, vi una gran oportunidad poder ayudar a las personas. Una de las cosas que recuerdo de mi papá es que yo era su mejor enfermera. Mi papá eso nos enseñaba. O sea, vamos, vamos a compartir, vamos a llevar a esa gente. Y él me decía que yo tenía que aprovechar todas las oportunidades que venían para mí. Mi padre me impulsaba a querer ser mejor. No realmente nunca me imaginé estar aquí el día de hoy. Esta beca que obtuve a través de Iberdrola México es una gran oportunidad. He visto técnicas nuevas que no había tenido la oportunidad de ver, muy agradecido. Fue una gran experiencia. Con esta beca que otorga Iberdrola México, de formación para profesionales de la salud que vienen desde allí a formarse a España, lo que ellos adquieren es unas competencias muy importantes en técnicas diagnósticas y terapéuticas de las que no disponen allí. Que lo que permiten es resolver patologías urológicas muy complejas con muy poca invasión. Tengo a mi mamá con Alzheimer y ni siquiera camina. Yo le dije a mi mamá, yo voy a regresar, yo voy a aprender para cuando yo regrese, yo te voy a cuidar mejor. La primera vez que entré a quirófano, me impresionó. Es un quirófano con mucha tecnología y me dieron la oportunidad de poder participar en las cirugías. Es una oportunidad muy, muy grande. A través de esta beca, bueno, me ha cambiado la vida y también indirectamente ha cambiado la vida de mis pacientes. Iberdrola México me ha dado la oportunidad de cumplir mi propósito como hija, como madre, como mujer y como enfermera. Gracias. 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 Gracias.